¡Vamos a retomar el contacto con Ciudad de Buenos Aires por la tragedia en Recoleta que ha dejado como resultado 5 personas muertas como consecuencia del incendio. Del incendio que está en este edificio. Nuevamente tomamos contacto con nuestro compañero Guillermo Bar que está ahí trabajando desde el lugar de los hechos. Guilla, estamos con vos. Bueno, que estamos, seguimos en el lugar, recordemos, en Córdoba y Ecuador, Ecuador al 1000, en corazón del barrio Recoleta y estamos con Nicolás, que es quiosquero. Su quiosco está justo al frente del edificio, él está con retorno, lo puede escuchar, chicos. Él fue un testigo privilegiado porque vio todo. ¿A qué le comenzó, Nico? Alrededor de las 6.20, 6.40 de la ciudad. ¿Y cómo escuchaste un ruido, una explosión? Un chispeo, como si estuviese teniendo un carbón, un sonido similar a eso y enseguida se puso un deporte. ¿Y cómo, cómo siguió el incendio? ¿Y vos qué hiciste? Bueno, fue eso. Enseguida empezamos a llamar a los bomberos, empezamos a retar a los chicos de la presión de servicio, que es de gas, acá enfrente, que les saca a todos y que se llama a los bomberos también. Y bueno, el chico de la presión de gente también empezó a llamar a los bomberos y enseguida vinieron policía, bomberos, ambulancias, todo, y todo, enseguida. Pero bueno... ¿Y la gente, cómo, ahí es que la gente salía corriendo, gritado? Los pisos de abajo salieron enseguida, corriendo, sí. Y justo había policía ahí también, que ya estaba acá en el lugar, y empezó a ayudar. Y la gente que iba atrapada era de los pisos donde se llevó todo, para arriba, que no podían salir, estaban todos atrapados. ¿Y acá es un edificio grande, digamos, los pisos son amplios? Sí, sí, tiene frente y contrafrente. El problema fue cuando el juego empezó a salir por el contrafrente, porque estaba en la estación de servicio de gas, y las compras empezaron a salir por ahí, y bueno, era muy peligroso. Claro, tengamos en cuenta que al lado del edificio que se incendió Andrés y se iluminaba, hay una estación de servicio. Todo el gas, el GNC. GNC. Y bueno, viste que hay lamentablemente cinco muertes, cinco niños. Sí, cinco muertos y 20 niños, aproximadamente, los que viviste. No sé, la verdad, si los conozco o no, yo vengo todos los días acá, todo el año. Si no son clientes míos, no tengo clientes en ese edificio, son vecinos. ¿Que lo has visto alguna vez? De hecho, me siento mucho la familia y la gente, porque la verdad que es muy triste. Yo estoy más tiempo en mi trabajo que en mi casa, y lo que pasa es esto, la verdad. Justo en una noche fría, la de la noche, una noche muy fría. Los está escuchando, si quieren preguntarle algo en el piso, Andrés, Silvina, Nicolás. Nicolás, te quería preguntar al respecto, ¿cuánto tiempo de demora tuvieron los bomberos en arribar y las ambulancias para poder rescatar a las víctimas? Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos estaban todos. Habían llegado todos. Todos, todos. Obviamente, pues, van a llegar a más cantidad, pero los primeros móviles llegaron a 10 minutos. Nicolás, en el medio de, bueno, la situación que vos estás describiendo, ¿pudiste ayudar, pudiste tomar contacto con aquellos que se salvaron de esta tragedia, que salieron huyendo de este incendio? No, lo que tuvimos a hacer, lo que estábamos alrededor, era, primero, había que sacarles autos en la gestión de servicios, que es preparar a unos chicos que trabajan ahí, que también actuaron en seguida. Y, no, llamaron a los bomberos, trataba de que no separen las minas a mirar, porque es peligroso, estaba haciendo más ahí. Separa mucha gente a mirar. El tránsito también se traba, con los camiones, los meros y eso. Igual, hicimos lo que pudimos en el lugar, más que eso no, porque también es afectado para nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, el testimonio, gracias, Nico, está trabajando, tiene el tío al frente, muchos medios le están consultando. Están hablando de la presencia de algunos políticos en el lugar, no veo ninguno. No sé si Felipe Miguel vive en la zona, no sé si habría llegado. ¿Sigue llegando bien, chicos? Sí. Se escucha muy bien, Guillermo. Perfecto. Comienza a llegar gente, bueno, las cifras confirmadas, no están confirmadas los menores. Es más, me dicen que uno de los menores sube a la ambulancia, le intentan realizar las maniobras de animación y, lamentablemente, muere en la ambulancia. Pero sí están confirmadas, no están confirmadas las edades. Pero estamos hablando de cinco muertos, tres menores de edad y dos mujeres fallecidas. Y más de 18 heridos. Incluso se han sumado más heridos en el último momento porque alcanzamos a ver, no sé si alcanzaron a ver en la primera salida, un bombero. Y recién pasaron dos bomberos más que eran trasladados en una ambulancia de examen también con máscara de oxígeno. También por prevención y a lo mejor por intoxicación para apagar el incendio. Guillermo, perfecta tu cobertura del lugar de los hechos, cubriendo esta fatalidad que ha ocurrido en Recoleta en Ciudad de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande, Guillermo. Impecable hice tu trabajo. Gracias, gracias chicos.